Buenas noches. Déjame decir primero que me gustó mucho su video y las ideas expresado en eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que un principiante debería hacer las cosas que le gusta hacer cuando empieza a aprender un idioma. Sí es muy importante porque si uno no tiene motivación de aprender, no va a aprender. Por eso la gente de Inglaterra, de donde yo soy, pues somos muy malos para aprender idiomas porque no tenemos mucha motivación. Más que nada es que el inglés se supone que es un idioma internacional y pues eso no nos da mucha motivación de aprender otros idiomas. Y es una lástima. Bueno, yo quería contarle algo de mi caso, cómo he podido aprender español. Pues hace dos años vine a México, donde estoy ahorita. Cuando llegué, no sabía nada de español. Apenas sabía los meses y los números uno hasta días. Pero no sabía decir, pues casi nada. Pero fui a vivir con una mujer que era muy simpática. Y ella me ayudó mucho a aprender por qué hablaba muy lento para que yo le pudiera entender. Y nos habló en una manera que nos facilitó, pues, el aprendizaje del idioma. Y poco a poco yo empecé a aprender palabras y construir oraciones. Y, pues, así empecé el viaje de aprender. Bueno, he hecho una lista de las cosas, más bien, las tres etapas de aprender un idioma. Para mí, la primera etapa es que puedes comunicar. Como yo estaba en un país en que se habla español, yo tenía la motivación de poder hablar en español. Porque las personas con quienes vivía, pues, no hablaba en inglés. Entonces, era más o menos necesario de que yo pudiera comunicar con ellos. Poco a poco aprendí algunas oraciones. Y con el uso constante de esas palabras y oraciones, empecé a, como, construir, construir las fundaciones de aprendizaje, pues, de mi español. Eventualmente, podías decir las cosas como Tengo hambre, tones al baño y cosas así. Muy simples, pero está bien. Luego, cuando tenía ese, como, el base, me fui al internet a buscar la gramática. Porque, para mí, la gente de México no era muy buena para explicar la gramática de su idioma. O sea, sí son muy simpáticos, son muy amables, son muy buena gente, pero explicar la gramática, para mí, no son, no son excelentes. Pero, está bien, no importa. Y, pues, bueno, fui al internet y busqué, como, la gramática de español. Y eso, sí, era muy importante porque me di cuenta de las diferencias. Por ejemplo, en inglés, no usamos, o casi no usamos, el subjuntivo. Sí existe, pero es algo muy formal. Por ejemplo, I demand that he be there. Y el be es el subjuntivo. Estoy seguro que yo sería saber eso, pero solo para si otras personas se queden en blanco en este momento. Y, pues, aprender el subjuntivo y cómo se usa era muy importante. Y también era importante usarla bien. Porque si no, o sea, puedes aprender un idioma y hablarlo mal y te puedes dar a entender. Pero no suena bien. Y la gente se da cuenta de que no eres nativo. Y, pues, según yo, no tienen mucho respeto. Si no te esfuerzas a hablar correctamente. Y más si no eres nativo. Pues, entonces, la segunda etapa es entender bien la gramática básica y la gramática más avanzada como los varios subjuntivos y los pronombres y todo eso. La tercera etapa, según yo, es poder incrementar y mejorar su vocabulario por leer, pues. Al leer, encuentras muchas palabras y expresiones más usados y, pues, más fluidas. Y así mejor es mucho el español o cualquier idioma que está intentando aprender. Otras cosas que quiero decir es que la motivación es demasiado importante. Siempre he tenido la motivación de aprender porque, a primera cosa, como decía, yo quería poder comunicar con la gente a mis alrededores. En segundo lugar, la gente tenía muchas veces la expectativa de que yo pudiera hablar en español. Porque, como estoy viviendo en una ciudad algo pequeño, la gente no reconoce mucho que, pues, extranjeros no van a poder hablar. O, a lo mejor sí saben, pero no tienen mucha paciencia. Y, en cierto aspecto, es algo bueno porque si eso te esfuerza, pues, dar a entender y hablar y poder comunicar. Y cuando sí puedes, les da gusto. O sea, les gusta poder comunicar contigo. También, yo soy maestro de inglés aquí en México. Y mis alumnos siempre tienen la expectativa de que yo pueda hablar y comunicar en español. Se supone que no hablemos español en nuestra escuela. Todo debería estar en inglés. Pero, ¿cómo estamos enseñando inglés en un país extranjero? En México, pues. Pues, obviamente, los alumnos tienen la expectativa de que los maestros saben español. Y, por ejemplo, cuando me preguntan ¿qué significa borrador? ¿O qué significa lápiz? Realmente, yo tengo que saber qué significan esas cosas. Yo tengo que saber lo que me están preguntando. Y, incluso, no importa si contesto en inglés. Si yo sé que está en español, eso me da una ventaja inmediata. Ah, ¿qué más iba a hacer? Pues, iba a decir, no sé. Creo que es todo. Entonces, las tres etapas serían primero, comunicar y dar a entender. Segunda, tener la gramática bien formado y bien entendido para que para que para que te expresa como fluidamente y y no no suenas como una una pues un poco tonto. Y la tercera tercera cosa es es mejorar por leer y empieza a hablar con más fluidez y más precisión y más inteligencia, pues, decimos. Y así, para mí es como uno puede aprender bien un idioma. No estoy diciendo que lo que dijo usted está mal dicho, sino que para mí ha sido la la forma de aprendizar bien. Y también no he terminado de aprender diario. Estoy aprendiendo nuevas cosas y mejorando mi hablar y y siempre necesitas práctica y obviamente yo todavía hago muchos errores, pero es todo un proceso como les gusta decir los mexicanos. Entonces, en fin, gracias y como dije me gustó mucho su video y usted me parece una persona muy motivador pues y pues buenas noches y gracias. Adiós.